En la época, el peligro era que las FARC estaban aumentando. Habían unos 20.000, nosotros estimábamos, y estaban ahí en la calera, es decir, y esto no era un chiste, y ya habían combates a nivel de brigada, brigadas de las FARC, brigadas del ejército, y a veces el ejército salía bien mal librado. Pero no fue un combate en el cual el ejército le ganó a las FARC, la primera vez en muchos años, y era a nivel de brigada, muchos, muchos hombres. Y yo me acuerdo, eso fue unos meses antes de que yo saliera, y dije, ojalá esta cosa pueda funcionar, que el ejército finalmente, pero los grandes oficiales del ejército eran muy decepcionantes. Eran generales de cuartel, mucha plantinería, muy teatrales. Bonet siempre me encontraba, y era como uno de esos ejercicios de rendimiento entre los aliados y los alemanes. Él tenía una mesa de cartas, y tenía ahí su vaso de agua, un vaso de agua para mí, y una copia de Time, de tal manera que yo pudiera ver que él sabía leer Time, y se lo jactaba de intelectual. Sí, era experto en mitología griega. Bueno, y tenía ese hermano medio tenebroso, el Negro Bonet, ¿se acuerdan? El Negro Bonet, muy cercano a Julio Mario Santo Domingo. Sí. Él era un poco folclórico, pero en cierto sentido me hacía gracia, así que me invitó a tirar al blanco y fui con mi esposa, claro. Mi esposa con una metralleta, uh, sí, es mejor que yo. No, no, ella tiene, ella y yo disparábamos antes de entrar al servicio, y ella con la metralleta UCI la mantiene bien baja para mí, se me va subiendo. Ella no, excelente con la metralleta. ¿Y lo probaron ese día? Sí, señor, sí, señor, no. ¿Una o solamente? ¿Solamente una vez fueron o...? No, fueron dos o tres veces. Pero claro, el discurso de Bonet era siempre el mismo, ¿no? Que los gringos eran pendejos, que los colombianos sabían cómo pelear y no necesitaban instrucciones de los gringos, y cómo era posible que yo me atreviera a hablar de esa manera. Y como le dije, yo traté de no asociarme con los oficiales de las Fuerzas Armadas. Yo era con el ministro, porque yo no era militar. Pero en el caso de Bonet y de Bedoya, eran personas que salían un poco de la figura tradicional que yo tenía, y yo sabía que había rumores de la posibilidad de un golpe, porque eso se sabía, salía en la prensa. Me acuerdo, la capa de semana, ruido de sables, foto de Bedoya. Así que no había la menor duda que entre los militares se estaba hablando. Por el descontento con Samper. Sí. Eso fue, más o menos, digamos, julio, agosto. Bueno, mire, yo llegué en julio del 94. En julio del 95 cayó todo el cartel de Cali. Todos. Incluso Chepes Santa Cruz Londoño, que después se escapó de una manera muy dramática de la prisión. Y yo le dije a Serrano, no lo vayan a matar, tenemos que capturarlo vivo para hacerle un juicio. Pero la policía lo mató en una noche, se dieron cuenta que venía él en un carro, pararon en el carro, y él sacó la alarma. Y empezaron a bajarse a balazos y lo mataron. Washington me dijo, investigue eso, porque nosotros le dimos instrucciones a usted, que le dijera a Serrano que no se podía matar a Santa Cruz Londoño. Serrano se murió de la risa cuando le hice la pregunta y me dijo, oh, ¿cómo va a ser embajador? ¿Y por qué no, por qué ese interés en especial en el caso del juicio? Un juicio, un juicio. Era el único de los grandes capos del cartel de Cali que se había escapado. No sé si usted se acuerda, que estaba en una prisión, llegaron dos tipos vestidos como abogados, y entonces quitaron la ventana, él salió, se puso la ropa de uno de ellos, él se metió donde estaba él, y salieron, se escaparon, Chepe con el otro disque abogado. Mientras tanto, que el otro tipo que entró, pues entró la guardia del INPEC, y ahí estaba este pobre tipo en paños menores. Cosas de película, cosas de película. ¿Qué impresión tenía usted? Bueno, entonces, sí, yo tenía mucho miedo de que eso pudiese cuajarse. Era la primera vez que yo oía ese tipo de rumor en Colombia. Fui a ver a San Pedro, y le dije, presidente, bajo la ley americana, nosotros estamos obligados a decirle a usted que nosotros tenemos información que indica que se está cocinando algo. Y San Pedro me contestó, no, embajador, que aquí tenemos una tradición muy civilista. Y se rió. Entonces, dije, bueno, este tipo o tiene una sangre fría del carajo, o yo estoy hablando tonterías. Pero, eso fue en agosto, un mes más tarde, sale ruido de sables con la foto de Bedoya. Y Bedoya, hay que decirlo, medio bruto. No es muy inteligente. Y, pero él tenía una buena amistad con el general McCaffrey, jefe del Comando Sur. Y iba mucho a Panamá y le decía a McCaffrey que si le dejábamos la tarea al ejército, ellos terminarían con más FARC que, no sé, menos de un año. No, bueno, hablando paja. Entonces, empezó a ocurrir una cosa muy, que me llamó mucho la atención. Llegó una persona bastante distinguida de la sociedad colombiana. Y me dijo, embajador, ¿qué sería, cuál sería la reacción de Estados Unidos si hubiera un golpe contra San Pedro? Y le dije inmediatamente, olvídese, eso ya terminó, eso ya es cosa de otro siglo. Estados Unidos ya no se presta para golpes de Estado en esta región. Pero, empezaron a preguntarme, todo tipo de personas. Yo iba a una reunión y un tipo decía, tengo algo que decirle, embajador. Y me poníamos en un lugar un poco apartado. Y me decía, ¿qué, cuál sería la reacción? Yo tuve, por darle una estimativa, por lo menos más de 50 indagaciones. Y fui nuevamente a San Pedro. ¿Indagaciones quiere decir? Que, ¿cuál sería la reacción? Consulta de cuál sería la reacción. Y mi respuesta siempre era, olvídense, ese episodio ya no sirve, no se propone, no se va a hacer, olvídense. Y fui nuevamente a ver a San Pedro y le dije, la cosa persiste. Y quiero que usted sepa que los Estados Unidos, eso ya pasó, ya es una página que ya no existe en el temario de la política exterior de Estados Unidos, por lo menos en América Latina. Y él me dijo otra cosa como que riéndose de mí. Y dije, bueno, el tipo tiene una sangre fría increíble. ¿Ustedes presionaron entonces para que San Pedro sacara a Bedoya? No, 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 no. Pero yo traté de hablar con Bedoya porque McAfee me seguía diciendo, Bedoya es un genio, él tiene grandes planes y yo iba a hablar con Bedoya. Y pues nada, pura paja. Yo creo que por ser militar, él entusiasmaba a McAfee, que era militar también, jefe del Comando Sur. Las Fuerzas Armadas pueden cuando esos pinches políticos civiles no pueden. Esas cosas, ese bravado de los militares. Y al final, pues, yo le dije a Washington y le dije a McAfee, le dije, mire, el general Bedoya es un cero a la izquierda. Olvídese. ¿Quiere tener buena relación? Hágalo, hágalo. Es posible que ellos más obedezcan o más respeten los derechos humanos si usted tiene una buena relación. Porque yo no me relaciono mucho con los militares. Y era la verdad.